La visita del Papa por América Bueno señores, la visita del Papa por América ha sido, creo yo, bastante productiva desde el punto de vista de la calidad espiritual de su discurso, lo humano de todas sus conversaciones, eso que ha hecho el Papa entre Cuba y Estados Unidos, tender ese puente ha sido maravilloso, pero aquí en el solar hay gente que no ha celebrado para nada la visita del Papa. Por ejemplo Nicolás, Nicolás no ha dicho nada de lo que el Papa dice, yo creo que debe andar con tapones para no oírlo, pero como a mí no me importa Nicolás lo que él diga, me importa lo que diga el Papa, no porque sea el Papa, sino por el tipo de Papa que está haciendo, vamos a oír lo que dijo el Papa durante su último día en la ciudad de New York, en Estados Unidos. En su discurso ante Obispos en Filadelfia, el Papa envió un nuevo mensaje sobre el abuso sexual. Los crímenes y pecados de los abusos sexuales a menores no pueden ser mantenidos en secreto por más tiempo. Me comprometo a la celosa vigilancia de la Iglesia para proteger a los menores y prometo que todos los responsables rendirán cuenta. Los supervivientes de abuso se han convertido en verdaderos heraldos de esperanza y ministros de misericordia. Humildemente le debemos a cada uno de ellos y a sus familias nuestra gratitud por su inmenso valor para hacer brillar la luz de Cristo sobre el mal abuso sexual de menores. Asimismo hizo un fuerte llamamiento a los jóvenes a casarse y cuestionó duramente lo que consideró se trata de una cultura del consumismo. El mundo parece que se ha convertido en un gran shopping donde la cultura ha adquirido una dinámica competitiva. Ya no se vende fiado, ya no se puede fiar de los demás, no hay un vínculo personal, una relación de vecindad. La cultura actual parece estimular a las personas a entrar en la dinámica de no ligarse a nada ni a nadie, a no fiar ni fiarse, porque lo más importante de hoy parece que es ir detrás de la última tendencia, de la última actividad, inclusive a nivel religioso. Lo importante hoy parece que lo determina el consumo. Consumir relaciones, consumir amistades, consumir religiones, consumir, consumir, no importa el costo ni las consecuencias, un consumo que no genera vínculos, un consumo que va más allá de las relaciones humanas. Más tarde, el Papa visitó la prisión de Courant-Franthold, donde habló con un centenar de detenidos y luego se reunió con víctimas de los miembros de la Iglesia. El sumo pontífice cerró su gira por Estados Unidos con una misa multitudinaria del Encuentro Mundial de las Familias. Bueno, mientras el Papa dice que no se va a salir con las suyas, los violadores, y establece cómo dentro de la propia Iglesia hay gente que le encanta el poder, la buena vida, y desprecia las relaciones fundamentales, las relaciones cristianas, como debe ser. Aquí, la conferencia del Episcopado nunca, nunca escribió una cuartilla sobre las violaciones de los niños aquí. Así es, pero para que ustedes vean la diferencia entre un líder productivo y un líder dañino, improductivo, que no aporta nada, nada más tienen que pensar en Nicolás y en el Papa. Por eso, alguien escribió ahí que cuando Pancho habla, Nico se quilla, diciendo, como el Papa se llama Francisco, a los Franciscos le dicen Pancho, y a los Nicolás lo apodan Nico. Entonces, la gente le busca la vuelta, buscarle la vuelta. Entonces dice, cuando Pancho habla, Nico se quilla, y a propósito de la visita del Papa por Estados Unidos, que culminó en Filadelfia, quería decirle que otro que está de gira por allí, por la ciudad de Nueva York, es el presidente dominicano. Allí ha hablado todo tipo de mentiras. Aquí ya no hay pobres. Según las estadísticas que dio aquí la clase media, somos, todo el que era pobre, ahora es clase media. Y yo supongo que el que era clase media ahora será rico, según él. Allí dijo Danilo Medina que ya aquí, oigan eso, que el que manda, el que manda a sus hijos a colegios privados, es por vanidad. Pero que aquí no es necesario mandar, porque aquí hay un sistema de educación pública igualito que el de los colegios privados. Así ha dicho que el sistema de salud de aquí es inmejorable. Y de una vez la gente le ha salido, oye, pero si, si es tan bueno el sistema de educación pública de aquí, ¿por qué ningún funcionario manda a sus hijos o a sus familiares a la escuela pública? Mándenlo. Y el sistema de salud, hubo uno que fue más claro y le dijo, pero a él le dio un acné en la cara. Si es verdad que el sistema de salud de aquí es tan bueno, ¿por qué no fue al Morgan? o al dermatológico allí, que lo cubren, si es tan bueno, si es como él dice, porque él ha creado aquí un país perfecto, que es una maravilla. Las cifras económicas que ha dado allí, o sea, él supone que el que vive en Estados Unidos es una gente que no sabe nada de lo que pasa aquí. Entonces lleva una árgana de mentiras para decírsela, soltársela a aquella gente como que aquella gente es parada, que no sabe nada y cree que son tan incautos que le habla de crear ahora el instituto del... Ya le faltan meses para terminar su gobierno y ahora él va a crear el instituto del dominicano en el exterior y ahora va a hacer un plan de vivienda para financiarle vivienda casi gratis a todo el que quiera que vive en Estados Unidos. Hay gente, señores, que cree que el único que sabe que el tigreaje de ellos está por encima de todo el mundo. Todos los otros son estúpidos y ellos son los que más saben. Eso anda vendiendo Danilo Medina en Estados Unidos y anda con medio centenar de periodistas para que digan todo lo bueno que le pasa para allá a él y no digan nada de lo malo. Y nadie le ha preguntado a él por allí con qué él está pagando los actos proselitistas que está haciendo en Estados Unidos porque es un periodista de lo que andan debería decirle, presidente. Una cosa es lo del gobierno y otra cosa son los actos de política. Usted está haciendo actos de política, Kiko. Eso usted lo trajo aparte, en un bolsillito. pero no, ahí anda con un paquete de gente invitado para que lo adulen y le traigan todo lo bueno que hace, así como lo escuchan. Porque son idiotas, piensa él. Vamos a la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!